Muy buenas a todos. Continuando con los tutoriales de Raspberry y OSMC, hoy vamos a ver cómo conectarnos de forma remota a nuestra Raspberry, pero lo vamos a hacer en modo comandos. Esto nos servirá para aprender a manejar algunos aspectos más técnicos, como por ejemplo instalar algunos servicios, reiniciar, apagar, pero todo de forma remota. Lo usaremos en próximos vídeos para realizar sobre todo la instalación de algunas cosas como por ejemplo el servicio de FTP, pero hoy de momento solo vamos a aprender a conectarnos. ¡Empezamos! La conexión la vamos a hacer con un programa llamado PuTTY y lo primero que tenemos que hacer evidentemente es descargar el programa. Para ello nos vamos a ir a la página www.putty.org. No os preocupéis porque como siempre os dejaré los enlaces de descarga en la descripción. Bueno, una vez estamos ya en la página, simplemente tenemos que pinchar aquí y nos vamos a descargar esta opción. Yo no la descargo puesto que ya la tengo instalada. Una vez descargada nos vamos a la carpeta de descargas y simplemente lo copiamos en nuestro escritorio. No es necesario instalar nada, es un ejecutable tal cual. Para abrirlo, pues como siempre, doble clic y listo. Bueno, para conectarnos ejecutamos el PuTTY, doble clic y se nos va a abrir esta aplicación. No os preocupéis porque es muy sencillo. Antes de nada, tenemos que asegurarnos de que nuestra Raspberry está encendida y de que conocemos su dirección IP. Si no sabéis qué es esto de la dirección IP y tal, no pasa nada. Pasaros por el vídeo de configuración de red que os dejo aquí y sabréis averiguarlo sin problemas. Bueno, una vez conocemos la dirección IP, la escribimos aquí donde pone hostname. En este caso es esta. Perdón, me falta un punto. Y una vez está escrita, no tenemos que tocar nada más, le damos a Open. Y se nos va a abrir esta pantalla, que nos está pidiendo un usuario, que en este caso es OSMC. Pulsamos Enter y ahora nos pide la contraseña, que vuelve a ser OSMC. Enter de nuevo y ya estaríamos conectados con el usuario OSMC. A partir de aquí ya podemos ejecutar y administrar una gran cantidad de cosas, aunque de momento con que sepamos conectarnos me vale. Os dejaré un link en la descripción con los comandos más habituales. Por ejemplo, ls, que es el dir típico de Windows, cd, que nos sirve para movernos de directorio, etc. Pero bueno, como he dicho, con conectarnos hoy me vale. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha parecido útil el vídeo, dejadme un like. Y si no queréis perderos más vídeos como este, suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Gracias. Gracias.